Y yo le canto bonito a los sátiros, con el rastrillo y a tu burillo invito, pa' darle sólido, en volante a tu amela, yeah. Pero te siento una cosita más, y es que yo no quiero más peleas, con mi viaje déjate llevar, pa' darle mami, ven y rastrillea. Pero te siento una cosita más, y es que yo no quiero más peleas, en mi viaje déjate llevar, pa' darle mami, ven y rastrillea. Rastrillea, rastrillea, rastrillea. Y esta noche fúbate, de tu casa escápate, oye así cálate, que nos vamos de visión, relájate, fuma y actívate, vamos mami, suéltate, pégate a mi pantalón. Y rastrillea, dale gata perrea, te lo hice porque sabes que en el fondo me boquea, le va a dar, vamos, 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 cuando te batea, tus ojos te chotea, no sé que tú deseas. Venga tu falda, mi pantalón, a mi perrea, rastrillea, sé que te gusta la sensación, a mi perrea, rastrillea. Se le vine a darle pan pan al montón de tu batea, en mi versión de rastrillea, se le dieron los leones a comernos en la carretera. Así que socio, dale tranquilito, dale acero, ver que vine a partir, tú no te vas de aquí. Fuimos, no es rolling pin, pero a lo lento, baile este flow violento, si no te dejo cuenta, llegó el momento. Se juntaron los cinco leones pa' la brea, súbeme el bajo, live pa' que creas. No me hay que esperar por ti, del rastrillo aquí están los kings. Quiero decirte una cosita más, y es que yo no quiero más pelea, mi viaje déjate llevar. Cuéntale mami, ven y rastrillea. Quiero decirte una cosita más, y es que yo no quiero más pelea, mi viaje déjate llevar. Cuéntale mami, ven y rastrillea. Rastrillea, 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 rastrillea. Rastrillea, rastrillea, rastrillea. Rastrillea, rastrillea. No te lauda, mercy no mauda, pausa, en este caso no hay causa. Dile que escogiste el rastrillo de tu casa, que probaste el caldo y pedimos tres casas. Y ahora pelea, rastrillea, rastrillea, perre, mata sellarte el hueco. Y ahora pelea, rastrillea, rastrillea, perre, mata sellarte el hueco. Ella rastrillea por la disco meneando todo ese jamón, que montón. Tantas nalgas en ese maón, ella se luce a veces, se crece, se siente el bis pesado del reggaetón. Live music, activación. Rastrillo, corillo, la martillo, frastura el tobillo, sencillo, la estillo. Que algo de metal con tal de darle bien agresivo, yo no las esquivo, las maquillo con todo el pocillo. Rastrillando sucia con la musa y la excusa que nadie se va a enterar. No se me vayan a alterar, castigar, maltratar, agárrame el palo a lo que hago, el malo, mutilar. No se me vayan a alterar, castigar, rastrillar. Yo le canto bonito a los sátiros, con el rastrillo y a tu buri yo invito. Ay, pa' darle sólido, en volante a tuas me las llevo. Randy, rastrillo, rastrillero mala, bla, bla, obligado, nado. Búscala, túcala, encajale el palo, cóngela que sea y métele mano. Porque tú quieres rastrillo, la estillo, a la puerta yo le pongo pestillo y me guillo. Aquí casi todo el mundo tiene, múntate y dele, rastri, rastri, yeah. Pa' los moteles, 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 pa' los moteles. J. King, el Maximan, que lo hay, son Jowell y Randy. Live Music, están matando. Dexter, están matando. DJ Young, sube, están matando. Chile, obligado. Mi combo así que no mueve. Sube, sube, sube. Pa' reventarte las bocinas. Y yo le canto bonito a los sátiros, con el rastrillo y a tu burrito invito. Pa' darle sólido, en volante tú hazme la guía. Quiero decirte una cosita más, y es que yo no quiero más pelea, con mi mujer déjate llevar. Puedo darle mami, ven y rastrillea. Quiero decirte una cosita más, y es que yo no quiero más pelea, en mi viaje déjate llevar. Quiero darle mami, ven y rastrillea. Rastri, rastrillea. Rastri, rastrillea. Rastri, rastrillea. Rastri, rastrillea. De esta noche fúmate, de tu casa escápate. Oye, así cálate, que nos vamos de visión. Relájate, fuma y actívate. Vamos mami, suéltate. Pégate a mi pantalón. Y rastrillea, dale gata perrea. Te lo hice porque sabes que lo culo me boquea. Le va a dar el pan, 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 un montón de pagoatea. Tus ojos te chotea, yo sé que tú deseas. Pégate a mi pantalón. Y perea, rastrillea. Sé que te gustan las sensaciones. Y perea, rastrillea. Se le vine a darle pan, pan al montón de tu patea. En mi versión de rastrillea. Salieron los leones a cómernos en la carretera. Así que, socios, dale tranquilito. Para las seis veces que vine a partir. Tú no te vas de aquí. Fuimos, no es rolling pin, pero a lo lento. Baila este flow violento. Si no te te doy cuenta, llegó el momento. Se juntaron los cinco leones para la brea. Súbeme el bajo, la y pa' que creas. No me hay que esperar por ti. De rastrilleo, aquí están los jeans. Necesito una cosita más. Y es que yo no quiero más pelea. Mi viaje deja de llevar. Me duele, mami, ven y rastrillea. Necesito una cosita más. Y es que yo no quiero más pelea. Mi viaje deja de llevar. Me duele, mami, ven y rastrillea. 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 La pausa. En este caso no hay causa. Dile que cogiste el rastrillo de tu casa. Que probaste el cartón. Pedimos tres casas. Y ahora pelea. Pelea. Rastrille. Rastrille. Perrea. Pa' sellarte el hueco. Y ahora pelea. Pelea. Rastrille. Rastrille. Perrea. Pa' sellarte el hueco. Ella rastrillea por la disco. Meneando todo ese jamón. ¡Qué montón! Tanta nalga en ese maón. Ella se luce a veces. Se crece. Si siente el bis pesado del reggaetón. Live music. Activación. Rastrillo. Corillo la martillo. Frastrillo el tobillo. Sencillo la estillo. Cargo de metal con darle darle bien agresivo. Yo no la esquivo. La maquillo con todo el pocillo. Rastrillando sucia con la musa y la excusa que nadie se va a enterar. No te me vayas a alterar. Castigar. Mal tratar. Agárrame el palo. A lo que hago el malo mutilar. No te me vayas a alterar. Castigar. Rastrillar. No le canto bonito a los sátiros. Con el rastrillo y a tu burillo invito. Ay, pa' darle sólido. En volante a tuas me las llevo. Randy rastri, rastrillero mala. Bla, 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 obligado, nado. Búscala, cúscala, encajale el palo. Congela que sea y metele mano. Porque tú quieres rastrillo, la estillo. A la puerta yo le pongo pestillo y me guillo. Aquí casi todo el mundo tiene. Múntate y vele. Rastri, rastri, yeah. Pa' los moteles. 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 Ey, esto es una colaboración entre los cinco cantantes más versátiles de este género. Ay, los leones. Yo te lo dije, papi. J. King, el Maxima. Que los hay. Son Jowel y Randy. Live Music. Están matando. Dexter. Están matando. DJ Young. Están matando. Chile. Obligado. Mi combo. Mi combo así que no juegue. Súbe. Súbe. Pa' reventarte las bocinas. Dexter, la bocina. Y yo le canto bonito. A los sátiros. Con el rastrillo y a tu burro yo invito Pa' darle sólido En volante a tu amela Te siento una cosita más Y es que yo no quiero más peleas Con mi mujer de rato y llevar Pa' darle mami, ven y